Le doy la bienvenida a este espacio informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Yo soy Gabriela Bernal y me da muchísimo gusto saludarlo nuevamente y como siempre lo invito a que termine la jornada con la información más relevante del día de hoy. Estamos en vivo por el 24.1 de Televisión Abierta, también el 97.9 FM de Radio Zacatecas y por supuesto a través de todas las redes sociales del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Si así lo desea, les recomiendo que descarguen la aplicación de CISART, está disponible ya sea en App Store o Google Play y así puede mantenerse al día de todas las novedades en materia informativa, así como de nuestra programación. Si tiene TuneIn Radio también ahí nos puede sintonizar. Puede ponerse en contacto con nosotros por el 492-179-6589. Actualmente este martes tenemos una temperatura de 19 grados centígrados. Mañana miércoles igual se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 26 grados, algo de calor para que se prepare, se proteja del sol, sobre todo en esta temporada de primavera. Esto es parte de la información que le estaremos comentando esta noche. Gobierno del Estado se compromete con la educación de casi mil estudiantes en el municipio de Guadalupe. Entrega mandatario estatal cuatro aulas y dos baños para las y los niños de la Escuela Primaria Francisco Villa, ubicada en la capital zacatecana. Protección civil verificará establecimientos y bodegas para evitar conatos de incendio. Presentan convocatoria para el Premio Estatal de la Juventud 2023. El Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y el Colegio de Bachilleres del Estado firman convenio de colaboración para fomentar la lectura entre los más de 14 mil estudiantes que esta institución mantiene en 35 municipios de la entidad. Pero arrancamos con los temas que fueron tendencia el día de hoy. Mire, le comento que al parecer podría ir para atrás el recientemente aprobado Plan B de la Reforma Electoral. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, elaboró un proyecto de sentencia en el que propone invalidar en su totalidad las reformas a dos leyes que forman parte del Plan B electoral. Según se ha dado a conocer, el ministro señala que hubo violaciones graves al proceso legislativo por el que se aprobaron en el Congreso las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en su momento también fueron impugnadas por la oposición en el Congreso. Al respecto, bueno, pues la presidencia de la República ha mencionado que su queja de cómo se ha filtrado esta información y vamos a ver al final cuál es la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y mire, este tierno cachorrito que va a ver usted en su pantalla arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México esta mañana desde Turquía. Se trata de un pastor alemán de tres meses que fue donado por este país como muestra de solidaridad tras el fallecimiento de Proteo. Usted recordará que Proteo era un binomio canino perteneciente a la Sedena que perdiera la vida en las tareas de búsqueda y rescate por el sismo ocurrido el pasado 6 de febrero. Este perrito que ve en su pantalla formará parte de los binomios caninos que reciben entrenamiento para guardia y protección o también detección de sustancias ilícitas. Cabe destacar y hay que estar muy atentos porque la Sedena llamó a los internautas a estar pendientes de las dinámicas que la Secretaría estará anunciando para elegir el nombre de este cachorrito que muy pronto pues ya va a ser mexicano o ya lo es prácticamente. En información internacional y como lo platicamos en este espacio, estos días terminará el llamado título 42 por el cual y a raíz de la pandemia por COVID-19 se permitió a los funcionarios de migración expulsar de manera inmediata a los migrantes con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad. A partir del fin de esta orden que va a concluir en los próximos días, el gobierno estadounidense ha pedido el envío de 1.500 militares a la frontera con México ante el previsto aumento de la llegada de migrantes. Las autoridades mencionaron que los soldados serán enviados para concentrarse en tareas administrativas y que no van a realizar ninguna tarea que esté relacionada a la aplicación de las leyes. En más información internacional, en Francia conmemoraron el Día Internacional del Trabajador en una histórica protesta en donde los sindicatos del país se reunieron en más de 300 manifestaciones que congregaron en las calles a 2.3 millones de personas. Las movilizaciones dejaron más de 400 policías y 60 manifestantes heridos, además de 540 detenidos. La intención de manifestarse en contra de la impopular reforma de pensiones no cede. Por el contrario, se está planeando una nueva jornada de movilización el próximo 6 de junio, mientras que el gobierno francés trata de entablar un diálogo con los manifestantes que han llevado al país galo a una verdadera crisis social y ante lo cual el propio presidente Emmanuel Macron no ha cedido en echar atrás esta reforma muy polémica que, como ya le hemos platicado, pues ha aumentado la edad en la cual los franceses podrán acceder a una jubilación, a una pensión. Y antes de seguir con más información nacional y local, por supuesto, esta noche recibimos a mi compañero Enrique Cordero. Mucho gusto saludarte, Enrique, quien nos va a estar comentando acerca de un estreno, que viene ya, por cierto, esta noche de esta cobertura especial que hizo en la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Así es, muy buenas noches, Gaby. Buenas noches, por supuesto, también a toda la audiencia del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, de Canal 24.1 y también a toda la audiencia que nos escucha actualmente en radio. Al fin ya estamos frente a frente, sin un zoom de por medio, porque de repente hasta la tecnología nos jugaba de repente por ahí algunas bromas. Chueco, claro. Pero es normal, ¿no? También por la distancia en la que nos encontrábamos, andábamos por Texas, en este lado de Estados Unidos, pero ahora sí ya estamos listos, ya estamos preparados con esta primera parte de seis entregas que se va a presentar aquí en el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión de este reportaje que se llama Frontera. Así es que justo ahorita, como lo veíamos en los temas del día, que ahora que el presidente Biden va a desplegar a 1.500 soldados en la frontera, pues es una situación que es muy compleja, no es nada sencillo porque los migrantes siguen arribando todos los días con la esperanza de alcanzar el sueño americano. Así es, y es que la política migratoria que emprende el gobierno de Estados Unidos no se va a tranquilizar con la desaparición del título 42 porque se va a seguir aplicando el título 8, que ese sí tiene que ver con seguridad nacional. Así es que que termine la emergencia sanitaria en Estados Unidos o declarada por Estados Unidos no significa que se abran las puertas de la frontera. Así es, y bueno, vamos a ver también los testimonios de los migrantes, que como tú bien lo dejabas ver en estos enlaces que teníamos, pues a veces son verdaderamente desgarradores. Es un drama humano el que se vive allá. Es un tema humano. A ver, la situación sí es una situación muy administrativa, muy de obra, perdón, de situación política también que se está viviendo actualmente, pero no hay que dejar de lado estas caras de estas personas que buscan un sueño que en realidad no existe. Cuando estamos hablando del sueño americano, esta situación realmente es una falacia, es una situación que muchas personas, muchos vivales utilizan para quitarle el dinero a las personas aprovechándose de las necesidades que no nada más están en México, sino también en Centroamérica y en los demás países para quitarles a la gente, arrebatarle su dinero. En esta ocasión, de estas seis entregas, vamos a presentar la primera que se realiza en una zona muy específica del Paso, Texas, que es justo la que se encuentra frente a Ciudad Juárez. Estábamos a pocos metros, o sea, nada más nos dividía el canal del río Bravo, o sea, nada, prácticamente ahí estaba Ciudad Juárez. En México, prácticamente. Sí, era prácticamente eso y es la Puerta 36 de lo que trata esta primera entrega, porque la Puerta 36 ha sido un testigo mudo de cómo se van quedando los sueños atrás y se van olvidando, pues, con los vientos y con el calor del semidesierto por aquellos lugares, Gaby. Bueno, esta primera entrega la vamos a tener al final de este espacio, pero también dónde la podemos observar, dónde invitar a nuestro auditorio, en dónde también podrán ser testigos de este reportaje especial, esta cobertura que tú realizas. Mira, la cobertura, la cobertura se está presentando, va a estar en los espacios informativos, va a ser en este espacio, por supuesto, diariamente se va a dar una entrega, también va a haber una entrega en el noticiario matutino, vamos a estar también presentes en las redes del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, sobre todo en Twitter y en YouTube, esas se sueltan a partir de las 9 de la noche, porque en este momento es el estreno aquí contigo, y también están las cápsulas de audio, tanto en la nueva página del Sistema, en Spotify, también para Radio Zacatecas, el día de mañana estaremos presentando también esta primera cápsula. Bueno, entonces, pues, sin más preámbulo, ¿qué te parece, Quique? Sí, vamos a verla. Vamos de una vez, esto es Frontera, Puerta 36. Zacatecas es un estado binacional. Gran parte de la población local radica en Estados Unidos. A los migrantes les debemos el desarrollo de sus comunidades de origen, ya que nunca se han olvidado de su gente. En Zacatecas, una gran cantidad de migrantes es regular, pero ¿qué ocurre con las políticas migratorias que emprende Estados Unidos hacia personas que intentan pasar de manera ilegal? Frontera, Puerta 36. La pandemia que generó el COVID-19 detonó en 2020 la aplicación del Título 42, un apartado que restringe aún más el ingreso irregular hacia territorio estadounidense y dicta la expulsión de personas migrantes de manera inmediata. Política que termina el 11 de mayo de este 2023, pero que no significa que se facilite la entrada irregular de migrantes que desde 2018 se han trasladado en caravanas cruzando México para llegar a los diferentes puntos fronterizos en el norte del país. En los últimos tres años, no todos los que cruzan la línea divisoria se quedan en Estados Unidos, sobre todo si no tienen razones válidas para la solicitud de asilo, según explica el agente de la patrulla fronteriza Fidel Vaca. La frontera sur no está abierta, no está abierta, si entran ilegalmente al país no se les va a permitir que permanezcan aquí. Hay consecuencias por entrar a los Estados Unidos ilegalmente. Ahora, si hay casos donde gente tiene asilo y tiene razones por pedir ese asilo, se les pide que lo haga por la aplicación CBP1 y haga su trámite por esa aplicación. Es un favor que les estamos pidiendo también, que no se pongan en las manos de las organizaciones criminales que nomás les importa el dinero. Estas organizaciones criminales están engañando a la gente para traerlos aquí a la frontera sur de los Estados Unidos para que entren ilegalmente al país. Ellos nomás se preocupan por el dinero. El sueño americano se evapora con el calor intenso del sol. El muro fronterizo merma el esfuerzo de meses de caminatas. Uno de los principales testigos de este fenómeno es la Puerta 36, que se encuentra cruzando el canal del río Bravo entre Ciudad Juárez, en México, y El Paso, Texas. José Gregorio, un migrante de origen venezolano, nos entregó a la patrulla fronteriza el día que realizamos las grabaciones en este lugar. Amigo, yo soy de Venezuela y ya tengo cuatro meses en este viaje. Y la verdad me vine a entregar porque ya estoy cansado de pasar trabajo, de pasar necesidades por querer entrar a los Estados Unidos. Y la verdad quiero entrar o no sé, que me manden a mi país, porque de verdad que ya estoy cansado de este viaje. La esposa de Gregorio tiene tres meses de embarazo. No alcanzó a llegar al cruce que ella y un grupo de migrantes se realizaron por la misma zona una noche anterior a esta entrevista. Mira, yo quiero llorar y no me salen ya lágrimas. De verdad, de verdad. Tan solo el año fiscal 2022, la CBP contabiliza 2.7 millones de detenidos. Al momento de la entrevista, la patrulla fronteriza únicamente expulsaba a personas migrantes irregulares bajo el título 42. Gregorio tenía pocas posibilidades de ser aceptado de manera legal en Estados Unidos. Y así como la historia de Gregorio, muchísimas, ¿no, Enrique? Muchísimas más. Así de cruda es la situación de los migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos con una ilusión que realmente no existe. Y el día de mañana también en este espacio, si nos permites, Gaby, va la segunda entrega, el capítulo número dos, que es Frontera, Menores No Acompañados. Con el mismo título estamos dando un adelanto de lo que va a tratar esta situación. También tuvimos la oportunidad de ver a dos pequeñitos que fueron y se entregaron. No traían papá, no traían mamá. Y la situación, las políticas, los protocolos que debe de seguir la autoridad, mañana se los contamos en la segunda entrega. Mañana estaremos muy al pendiente, ya lo estaremos viendo para que no se lo pierda el día de mañana. Muchas gracias, Quique. Gracias, Gaby. Nosotros continuamos con la información porque cerca de 800 alumnos de Cieneguitas tendrán aulas nuevas y una escuela renovada. Esto como parte del compromiso de la presente administración de mejorar la educación en todo nuestro estado. Derivado del ejercicio 2022 a través del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas, se hizo entrega este martes de dos aulas y obras de rehabilitación del exterior de la escuela primaria 20 de noviembre, ubicada en la comunidad Cieneguitas de Guadalupe. La inversión que superó los 2 millones de pesos es de beneficio para más de 800 alumnos de esta comunidad que ya había visto rebasadas sus capacidades para albergar alumnos. Sin embargo, ahora se suma a la estrategia de cambio y mejora que se ha implementado desde la administración estatal, así lo detalló la secretaria de Educación Maribel Villalpando Aro. En las que se está mejorando la infraestructura educativa, se está reconstruyendo baños, cercos perimetrales, la construcción de cercos perimetrales, de aulas, de domos y bueno, es un sinnúmero de verdad de tantas necesidades que tienen nuestras escuelas, pero que sin embargo yo debo de decirles que tenemos un gran gobernador aliado, amigo, un gran gobernador muy consciente de que la educación, que la educación es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros jóvenes. El mandatario estatal David Monreal Ávila aseveró que los esfuerzos de su administración no se detendrán hasta obtener un nivel educativo en el estado de primer nivel. Muestra de ello es que durante el ejercicio 2022, 170 obras fueron ejecutadas por parte del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas. Y le vamos a dar atención al 100% de las escuelas primarias públicas de Guadalupe y de Zacatecas. Para el caso de Guadalupe son más de 70 escuelas primarias. Y lo vamos a hacer porque reconozco en la educación el instrumento más importante del atras. Reconozco en la educación el tesoro y el legado de toda familia, lo que mejor pueden hacer los padres en favor de sus hijos, lo que mejor puede hacer una sociedad a través de la educación y de la formación de todos nuestros niños y de nuestras niñas. Con imágenes de Carlos Núñez para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez. Y también le tocó el turno a la capital, pues en la Escuela Francisco Villa se mejoraron las aulas y también los baños. La idea es dar espacios dignos para todos los estudiantes zacatecanos. Este martes el gobernador David Monreal Ávila hizo entrega de dos aulas y dos baños para las y los niños de la Escuela Primaria Francisco Villa, ubicada en la capital zacatecana. Ya que dijo en su administración, la educación de la niñez es prioritaria, por ello no escatimará recursos para dignificar los espacios educativos para lograr el bienestar y progreso que requieren, por lo que en esta entrega se invirtió un millón trescientos sesenta y tres mil trescientos sesenta y cuatro pesos en beneficio de trescientos educandos. En el tema de educación no voy a desistir y seguiré haciendo el llamado puntual cada que esté en escuela, el llamado al maestro, a la maestra y desde luego mi reconocimiento a los mismos maestros y maestras por esa enseñanza, por ese cariño, por ese amor que le brindan a todos nuestros hijos porque esta es justamente el proyecto de sociedad, la formación educativa. Nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, a pesar de lo que se vive, a pesar de lo que se diga y a pesar del desarrollo de tecnologías, la educación sigue siendo el instrumento más importante de la transformación social. En la educación valores, en la educación conocimiento, en la educación principios, en la educación salud, la educación es lo más importante y es el mejor legado que cualquier gobierno pueda aspirar y es la mejor herencia y la mejor patrimonio que los padres podemos legar, heredar y es la mejor cristalización del talento y de la capacidad del maestro, de la maestra en favor de nuestros niños, de nuestras niñas. La Secretaría de Educación, Maribel Villalpandoaro, refirió que el mandatario estatal David Monreal Ávila desde el primer día de su administración se pronunció aliado de la educación, ya que es el instrumento y la herramienta más importante para seguir transformando a la sociedad en Zacatecas. Reconocemos el esfuerzo, el trabajo, el orden disciplinario que también tuvo que hacer en todo este año en su gobierno para poder lograr que la infraestructura educativa en las diferentes escuelas de nuestro estado de Zacatecas en este momento estén siendo atendidas. Agradecerle que gracias a ese orden y a esa disciplina financiera se esté logrando impulsar esa política pública educativa para poder apoyar a nuestras niñas, a nuestros niños y a nuestros jóvenes con mochilas útiles escolares y uniformes. Gracias, señor gobernador, y seguiré reiterando que con la certeza de que usted será el mejor gobernador que ha tenido el estado de Zacatecas. Jorge Miranda Castro, alcalde de la capital, en su mensaje agradeció el apoyo del gobernador por tocar la parte más sensible e importante que es la reconstrucción del tejido social a través de las escuelas. Con imágenes de Miguel Correa para el canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz. En temas económicos, el gobernador del estado celebró que hoy por hoy Zacatecas tiene finanzas sanas, pues aseveró que no hay deuda y se está incrementando la inversión. El gobernador del estado, David Monreal Ávila, celebró que a Zacatecas se le considere un destino de inversión. Esto después de la visita a nuestra entidad por parte de la empresa Epiroc, quienes anunciaron la ampliación de sus instalaciones. Pues es una buena expectativa la que estamos teniendo y sobre todo a mí me da mucho gusto que sean los propios inversionistas quienes están ya buscando a Zacatecas como destino de inversión. Este es solo uno de los últimos que han estado llegando porque ya vinieron los canadienses, vinieron ahora los suizos y ayer me dio mucho gusto recibir a Elena porque ella es la presidenta y es la primera vez, a pesar de que tienen años invirtiendo acá en México, casi ocho, diez años y es una empresa transnacional con más de 15 mil empleados. Vino personalmente a verificar y anunciar la ampliación de esta empresa Epiroc con la armadura de camiones de transporte de mina, pero están también buscando inversiones en San Luis y en Zacatecas. Entonces es una buena noticia para Zacatecas que se considere destino de inversión. Respecto a la situación económica del Estado, el mandatario informó que al día de hoy Zacatecas tiene finanzas sanas, ya que ha podido cumplir con el pago de la deuda que heredó de anteriores administraciones y que gracias a la buena administración que se tiene del recurso, es que se han podido pagar más de 700 millones de pesos. Buenas medidas financieras, económicas que establecimos desde el arranque de nuestro gobierno. Bueno, hemos no solamente podido revertir el déficit, sino cumplir con las obligaciones financieras de crédito y de deuda en las que arribó nuestro gobierno, que por fortuna son asentamientos contables y que van a quedar en la historia, porque yo recibo un Estado con un endeudamiento por el orden de los 12 mil millones de pesos, tal como lo hice público en su oportunidad. Entre ellos, deuda de corto plazo, deuda a proveedores y deudas hasta con los organismos autónomos y con el propio gobierno, porque es un presupuesto lo que ejercemos. Y logramos pagar ya más de cuatro mil millones, cuatro mil ochocientos, casi cinco mil millones de pesos de deuda de corto plazo, de proveedores. Nos estarán quedando algunos 600, 700 millones de los famosos ADEFAS, pero ya hoy puedo informar que tenemos finanzas sanas. Estamos cubriendo de manera responsable la deuda de largo plazo con un costo superior a los 60 millones de pesos por mes entre intereses y capital, pero hasta el día de hoy hemos podido cumplir de manera responsable y puntual. Por otra parte, David Monreal Ávila afirmó que esta semana se cumplirá con uno de los compromisos asumidos por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de inyectarle al Estado 651 millones de pesos para cubrir la nómina magisterial. Por cierto, esta semana nos llegan los primeros 651 millones de pesos de lo que nos adeuda o del compromiso que tiene el presidente de la República con el tema de la nómina magisterial y que hasta este momento la estuvo sufragando el Estado. Con imágenes de Miguel Correa para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Teré Muñoz. Y ante la toma de las instalaciones de la Secretaría de Educación de Zacatecas por parte de los docentes federalizados que están esperando una plaza, la Secretaría de Educación señaló que hay que esperar los tiempos establecidos por la Federación. Será hasta el 31 de mayo cuando la Federación concluya los procesos de análisis para la asignación de plazas, ya que sólo ellos, a través de una lista de prelación y de manera transparente, otorgan las bases al trabajador, afirmó la Secretaría de Educación Maribel Villalpandoaro. Esto al referirse a la toma de las instalaciones por parte de los trabajadores asignados a la unidad del sistema para la carrera de las y los maestros. El día de hoy, personal que está contratado como docentes, tomaron las instalaciones, las cerraron. El motivo es de que ellos están solicitando plazas definitivas de docentes. Debo de decirles a ustedes que este lleva un proceso que nos basamos en un tema de la Ley General de sistema de carreras para maestras y maestros y que hay una lista de prelación en el que de manera transparente, cuando se asignan las plazas, está presente sindicato, está presente función pública, están presentes los interesados, está presente básica, está presente jurídico y están presentes entonces realmente un colegio que permite que vean que la plataforma nacional, que no la manejamos nosotros, sino a través de UCICAM, en los tiempos que se especifican para que las convocatorias se emitan para estas asignaciones, ellos vean que es totalmente transparente. Remarcó la necesidad de que las y los docentes esperen los momentos y las formas, ya que recordó que es un proceso que analizan desde la plataforma nacional y como autoridades en el Estado deben mantenerse al margen y respetuosos de las formas y los tiempos, como lo marca la Ley General del Sistema de Carreras para Maestras y Maestros. Nosotros tenemos indicaciones precisas del Ejecutivo, del gobernador David Monreal, de que seamos respetuosos de los procesos, que seamos respetuosos de los derechos, entonces en este momento debo decirles algo, ya hay una lista para que nos las estén validando en UCICAM, en México, y eso nos va a permitir decir, está bien, estos contratados que están en un orden de prelación y que fueron los contratados y se respetó esa lista de prelación, vamos a ver si sí pueden tener una definitiva, una base definitiva. Si el proceso mismo o el número de vacancias no nos permitiera poder asignarlo de acuerdo a la planeación y ver en las escuelas en dónde nos hace falta un maestro, en dónde va a ser falta o en alguna escuela, si no tenemos esa valoración, tampoco nosotros de verdad no podríamos estarles asignando plazas definitivas, estaríamos realmente siendo irresponsables porque nos tenemos que basar también en un tema de techo presupuestal. Insistió en que el proceso es transparente y que la atención al diálogo va a prevalecer en todo momento, así como la libertad a manifestarse, pero siempre con fundamentos, asesorías y apertura a acuerdos. Con imágenes de Miguel Correa para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz. Y justamente ahora vamos a ver la postura de estos maestros federalizados que tomaron las instalaciones del CEDUSA, que ellos, bueno, lo que están solicitando, ya lo escuchaba usted, es una plaza y así tener mayor certeza laboral. Este martes un grupo de docentes federalizados se manifestaron hasta afueras de las instalaciones de la Secretaría de Educación para pedir a las autoridades se les contemple para la entrega de plazas a más de 740 maestros que buscan tener una certeza sobre su vida laboral. Y estamos reunidos manifestándonos para exigir lo que es transparencia y claridad en el proceso de admisión, ya que solamente se han entregado lo que son 53 bases definitivas en el mes de agosto. Hasta la fecha no hemos tenido conocimiento de alguna otra plaza que se haya entregado de manera legal y es lo que venimos nosotros a exigir. ¿Cuántas plazas va a haber? ¿Cuándo las van a entregar? Porque el mayo culmina lo que es la entrega de dichas plazas y ya nosotros quedaríamos fuera de este proceso y volver a hacer examen, volver a presentar cursos, volver a hacer todo el proceso para volver a participar para otra plaza. ¿Y a qué me refiero con otra plaza? Pues estabilidad laboral. Reconocieron que el problema que enfrentan desde hace más de 5 años en algunos de los casos pone en incertidumbre decenas de maestros que cada año se profesionalizan y que ahora buscan este apoyo que por años se les ha negado. Motivo por el que pidieron a las autoridades educativas poder entablar una mesa de diálogo para garantizar un acuerdo común con todas las partes. Pero tenemos compañeros que han luchado por su plaza ya 5 años, 4 años o hasta 7 años, o sea hay una variedad. Que si se han abierto mesas de diálogo solamente nos hacen dar a entender que hay una revisión de plantillas. En esa revisión de plantillas pues aplican lo que es cuántas escuelas se van a cerrar, los maestros que pasan a subdirectores, o sea que suben de nivel. Pero pues ya terminó, fue el marzo. ¿Qué está pasando? No han hecho nada de entrega de dichas plazas. Con imágenes de Carlos Núñez para el canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez. Y continúan las inconformidades de productores zacatecanos ante la Comisión Federal de Electricidad. Ante esta problemática, bueno, el gobierno estatal ha estado ayudando en las negociaciones. Desde la 7 de la mañana de este martes, un importante número de campesinos pertenecientes a la Asociación de Áreas Agrícolas y Pecuarias del Estado de Zacatecas se manifestaron en Ciudad Administrativa para después incorporarse a Palacio de Convenciones, donde sostuvieron una mesa de negociación con autoridades estatales y federales, tales como la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo objetivo principal es que se regularicen las cuotas energéticas y la regularización de 6.500 pozos. Ha hospitalizado el que nosotros podamos ser beneficiados, ¿sí? Y usted nos está negando un beneficio que por derecho, ya lo dije, nos lo está asignando el gobierno federal. Entonces no se vale, no se vale, porque aquí se trata de cómo sí podemos hacer bien las cosas. Mire, aquí está el secretario del campo, él ha tenido la voluntad, pero también esa voluntad se ha reflejado a través del apoyo que nos está dando de los 1.500 deudores que tenemos en el Estado de Zacatecas, ¿sí? Contribuyendo con 20 millones de pesos, para que esa cartera sea saneada. También le quiero decir que también Comisión tiene la voluntad, pero está creando las condiciones para que los 20 millones que se deben sean aplicados a través de la Comisión, porque la Comisión está omitiendo el pago y siendo muy normativo, ya que nada más está diciendo que la Secretaría del Campo, el gobierno del Estado no tiene la disposición, sí tienen la voluntad y aquí están. Ellos están en la mejor disposición y ustedes no, porque nada más nos quieren asignar el recurso para la deuda del 2021, dejando fuera la deuda del 2022. En ese sentido, queremos que el día de hoy se firme el convenio que se va a firmar el miércoles, el jueves, pero nada más donde se incluya el ciclo primadera-verano 2021, también que se incluya el ciclo primadera-verano 2022. Después de unas horas de negociación, Alberto de Santiago Murillo informó que los acuerdos fueron extender una prórroga por un mes para la recepción de documentos para la regularización de 5.000 pozos, así como la definición de la cuota energética. Con imágenes de Miguel Correa para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Tere Muñoz. Nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con más información. Lleva al CISART a todas partes desde tu celular y sigue nuestros contenidos en vivo en donde quiera que te encuentres. Descarga la app gratis en tu tienda de aplicaciones. Comunícate con nosotros y síguenos en nuestras redes sociales. En todo momento, CISART te acompaña a todas partes. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INET 804332000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y me suena. El cristal te acaba muy rápido. Quita el ámbar y el sueño provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Lo que empezó siendo un sueño se ha convertido en la mejor experiencia de mi vida. Atreverme no solo me llevó a cumplir mi sueño. Hoy doy empleo a 30 personas y los apoyo para que también puedan alcanzar los suyos. Empresas como la mía son el motor de la economía y generan 8 de cada 10 empleos. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Estamos en la era de la información. Cada minuto se generan noticias. Es por ello que lo invito a que me acompañe todas las noches en el noticiero nocturno para conocer la información más relevante del acontecer cotidiano de nuestro estado, del país y del mundo. Todo esto de la mano del equipo de información del sistema zacatecano de radio y televisión y por supuesto, la opinión de los expertos. Yo soy Gaby Bernal y lo espero todas las noches en punto de las 8 de la noche por el 24.1 de Televisión Abierta, el 97.9 de Radio Zacatecas y por supuesto, a través de todas las redes sociales del sistema zacatecano de radio y televisión. Canal 24 La televisora de los zacatecanos Estamos de vuelta con más información y el sistema zacatecano de radio y televisión firmó junto a Cobáis un importante convenio que pretende que los jóvenes tomen un libro y se alejen de la violencia. El sistema zacatecano de radio y televisión y el Colegio de Bachilleres del Estado en coordinación con la asociación Más Lectura Un Mundo Mejor firmaron un convenio de colaboración para fomentar la lectura entre los más de 14.000 estudiantes que esta institución mantiene en 35 municipios de la entidad. El objetivo será acercar a los jóvenes a los libros. Y con esta campaña que tienen a bien tener con lo que es la lectura nos da mucha fortaleza para poder seguir adelante trabajando con los alumnos. Sabemos que los alumnos están un poquito inquietos de cierta manera después de este regreso que se tuvo presencial y que han tenido a bien desde que nos han dado las indicaciones estar presentes en las aulas pero aún así como que todavía les falta más que hacer. Tenemos que ir desarrollando y motivando a los alumnos para que sigan adelante con esta parte de la lectura que bastante falta nos hace. Hermelio Camarillo Conde, director general del CISART enfatizó que como parte de las políticas públicas implementadas por el gobierno del Estado para la construcción de la paz es necesario sumar estrategias que alejen a los jóvenes de un contexto de violencia y que mejor que hacerlo a través de los libros por lo que a raíz de este convenio de colaboración paulatinamente se sumarán más actividades. ¿Y qué más que este tipo de actividades? Agarrando un libro para tumbar la ignorancia porque el que cae en las drogas podríamos decir que hay algo de ignorancia en cuanto a la consecuencia que ello trae. Y entonces este tipo de actividad esta firma que estamos en este momento realizando con la Fundación Más Lectura del Mundo Mejor con la maestra Mirna del Rocío Garza directora de lo que es el Colegio de Bachilleres pues nos permite pues al sistema ir avanzando y abrir las puertas a la juventud. Selene Sala Sánchez presidenta de la Asociación Civil Más Lectura Un Mundo Mejor enfatizó que esto formará parte del programa Tira la Ignorancia y Levanta un Libro mientras que la directora general del COBAES Mirna del Rocío Garza Ramírez destacó que el objetivo es dispersar los trabajos de este convenio en sus 40 planteles para el beneficio de los estudiantes. Parte de los objetivos principales son incrementar el nivel de lectura en la población de Zacatecas poniendo especial énfasis en los niños y jóvenes de 12 a 29 años. Durante el año Colegio de Bachilleres va a estar compartiendo en septiembre del 2023 el 22 de septiembre su actividad principal y se suma a las actividades generales en el Día Nacional del Libro. Con imágenes de Osvaldo Martínez para Canal 24.1 y Radio Zacatecas Andro Silva Bien, por esta iniciativa también recordemos que hay mucho talento joven en Zacatecas y para reconocerlo ya está abierta la convocatoria al Premio Estatal de la Juventud 2023. Con la finalidad de reconocer y motivar a los jóvenes que se destacan por sus conductas actos y obras de trayectoria este martes el Instituto de la Juventud presentó la convocatoria para que la población joven contribuya e incentiven el desarrollo de las nuevas generaciones y participen en este concurso. Así lo expuso el director de esta dependencia Mauricio Acevedo. El Premio Estatal de la Juventud está destinado para todas y todos los jóvenes en el estado de Zacatecas en los 58 municipios. Las reglas son muy claras y sobre todo también las categorías que estamos manejando son muy amplias para que cada uno de los jóvenes en el estado de Zacatecas tenga oportunidad de poder ganar este premio porque no solamente es el ganar un monto económico sino es lo que representa ganar el Premio Estatal de la Juventud y sobre todo lo que puede ayudar a impulsar la trayectoria académica, social, cultural de cada uno de los jóvenes talentosos que puede participar. Sin duda tenemos mucha expectativa para este premio el año pasado teníamos una cifra récord en el número de expedientes de jóvenes que querían participar normalmente se manejaban de 60 a 70 expedientes cada año el año pasado logramos cerrar con casi 145 expedientes de jóvenes talentosos que quisieron participar. Para esta edición la modalidad trayectoria joven se dividirán dos subcategorías de 12 a 18 años de edad y de 19 a 29 años participando en las categorías ingenio emprendedor responsabilidad social mérito migrante y campesino así como medio ambiente y cultura cívica política y democracia en la modalidad talento joven los interesados deberán presentar sus trabajos relacionados con las artes escénicas bajo las subcategorías música, teatro y danza además de artes plásticas visuales y populares. Está en nosotros apoyar y reconocer el talento joven de los zacatecanos como bien lo decía no se trata solamente de ganarlo de tener el recurso sino de todo lo que trasciende y sobre todo de reconocer el esfuerzo de cada uno de los jóvenes para poder lograr su acto en este caso ganar el premio estatal de la juventud sin duda también quiero agradecer al Instituto Zacatecano de Radio y Televisión el CISART porque como bien saben hemos estado lanzando una serie el día de ayer salió el capítulo número 9 donde estamos entrevistando la vida de cada uno de los jóvenes ganadores para motivar a los diferentes jóvenes para que puedan empezar Los interesados deberán presentar su registro de postulación en la página web juventud.sacatecas.gov.mx a partir de este 2 de mayo y hasta el próximo 3 de julio y poder ser partícipe de este concurso que este año cuenta con un premio de 30 mil pesos con imágenes de Carlos Núñez para el canal 24.1 y Radio Zacatecas Franco Elizondo Márquez Uno de los monumentos más emblemáticos de nuestro estado y también de todo el país es nuestra hermosa Catedral Basílica tiene una imponente fachada barroca que bueno es admirada por propios y extraños sin embargo hoy su torre norte necesita una intervención inmediata los trabajos están por comenzar La Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zacatecas informó que se invertirán 10 millones de pesos para la restauración de la torre norte de la catedral ya que de acuerdo con la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas requiere ser intervenida de manera inmediata y que gracias al apoyo del gobierno federal después de casi 10 años volverá a ser restaurada Quiero comentarles que con la gestión del señor presidente hemos obtenido ya los primeros 5 millones en la Secretaría de Cultura del gobierno federal para la restauración integral de la torre norte de catedral que es la torre que da hacia la plazuela hacia la plaza de armas perdón este era un proyecto que estábamos esperando después de que concluimos las restauraciones y rehabilitaciones en el mercado J. Jesús González Ortega bueno ahora queda ya gestionada y autorizada esta primera etapa de restauración que estamos también consensuando el proyecto con la propia Junta de Protección de Monumentos y Zonas Típicas con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y una muy muy buena noticia es que en la federación también pues nos han dado ya la apertura para promover una segunda etapa Luis Mario Báez Vázquez Secretario de Obras Públicas del municipio explicó que el ayuntamiento aportará un millón y medio de pesos mientras que la federación pondrá el resto los trabajos se realizarán en dos etapas y cada una contempla cinco millones de pesos tenemos asegurados para la torre norte de catedral dos ejercicios que sumaría un total de 10 millones de pesos y que pudiéramos estar pensando también que si nos ajusta de acuerdo al diagnóstico como resulte en esta torre en la parte inferior sobre todo poder incluir también una etapa con pretiles y corrección de bóvedas que ha sido muy solicitado también por las autoridades eclesiásticas este tipo de edificios como demandan muchas acciones no nada más de restauración y conservación sino también de cuidado y prevención porque estos incluyen sistemas anti-aves para evitar que el guano y la excreta del palomo daña mucho la cantera por lo blanda que se está cuando llueve se activa mucho la excreta y evita deterioros importantes entonces es importante que generemos estas etapas el funcionario destacó que el recurso es insuficiente sin embargo se le ha apostado en hacer proyectos integrales para la intervención de esta torre norte en catedral ya que su deterioro fue incrementando derivado a que no le dieron el mantenimiento en los últimos años con imágenes de Osvaldo Martínez para Canal 24.1 y Radio Zacatecas Andro Silva y en más información el Ayuntamiento de Zacatecas estará celebrando a todas las madres con el concierto de Alicia Villarreal ahí en nuestra Plaza de Armas aquí todos los detalles a las mamás con motivo del 10 de mayo será la cantante de música norteña Alicia Villarreal la que el próximo lunes es en punto de las 8 de la noche a través de una presentación en Plaza de Armas cantará éxitos como Te Aprovechas Insensible a Ti o La Cadenita para festejar a todas las presentes una gran sorpresa que bueno hemos estado planeando con muchísimo cariño para todas las mamás de la capital y bueno es que el día 8 de mayo se va a presentar Alicia Villarreal de forma gratuita para todas las mamás la verdad es que el boleto es más una cuestión de control porque va a haber algunos regalos para las mamás pero en realidad puede ir toda la familia y si así fuera pues que mejor verdad para que en familia disfrutemos el día de la madre y que mejor que lo hagamos contentos bailando con alguien que ya conocemos desde hace mucho tiempo como artista Maribel Herrera presidenta honorífica del DIF municipal subrayó que el evento estará abierto para toda la familia el acceso será a partir de las 4 de la tarde y el grupo Irresistible junto con Alexis González serán los encargados de calentar la pista además se realizará la rifa de un artículo sorpresa y se entregarán detalles para las madres de familia asistentes realmente lo que es nuestro festejo único es este la presentación de Alicia Villarreal en donde esperamos más ecuatro